Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades queridas Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Vuelve la parranda Vuelve la parranda Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo de lo vivo Vengo de lo vivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dices que me quieres Dices que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Un año que viene